Si bien los perros tienden a tener cachorros, al igual que los gatos tienen gatitos, este dulce Pitbull es diferente. Tiene mapaches bebés. Rain, Storm y Hallie perdieron a su madre cuando aún eran pequeñas. Los mapaches bebés no tenían a dónde ir y la supervivencia sería casi imposible sin un padre a su lado. Entonces Pitbull vino al rescate. Cuando los tres mapaches se quedaron sin madre, se toparon con un jardín perteneciente a una familia que cambiaría sus vidas para siempre. Ashlen es una Pitbull adulta que vive con su familia en Canadá. Según la dueña de Ashlen, su perro estaba un poco confundido al tener a los tres pequeños mapaches a su lado. Pero finalmente, después de unos días, Ashlen los aceptó a los tres como si fueran sus propios cachorros. Ashlen es probablemente la mejor madre que los mapaches bebés podrían tener. Por supuesto, Ashlen resulta ser una madre protectora y siempre está al pendiente de sus nuevos bebés para que nada les haga daño. La madre Pitbull siempre está cerca de sus pequeños mapaches, ya que ya no están en libertad y todavía están aprendiendo su nuevo entorno. Los mapaches nacen en la naturaleza, pero no tienen idea de cómo sobrevivir por sí solos, por lo que Ashlen y su familia están ahí para ayudar. Ashlen y su dueña, Katie, le están enseñando al trío salvaje cómo sobrevivir en la naturaleza. A menudo salen a caminar y hacen que los mapaches trepen a los árboles. También los entrenaron para voltear rocas en busca de insectos y pescar por sí solos para alimentarse. El progreso diario de los pequeños mapaches es notable y la familia está feliz por ello. Solo estamos aquí para tratar de enseñarles las habilidades para la vida que necesitan para sobrevivir y prosperar en la naturaleza, dice el dueño de Ashlen. Esta amorosa familia creó una cuenta de Instagram y compartió esta hermosa historia de Ashlen y sus tres mapaches. Vale la pena compartir esta historia de bondad en todo el mundo. Ashlen y su familia definitivamente han demostrado un amor incomparable y un cuidado genuino por los animales.